A ver que voy a salir. Dale. Esta es la bomba. Pero para que vamos a la yeye. Le vamos a la cámara. No, 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 no. Nos vamos a picar afuera. ¡No! Es que... Pues no se tiene que caber blanco acá. ¿No? Entonces, si no. ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vas al Tino! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Misiles! ¡Misiles! Pasada, parada! Hay gato, Sandino, de chirales. Mira, no soy fuerte. Como cualquier otro. Y estos músculos me protegen. ¡Ayú! ¡Gashito! ¡Moté, moté! ¡Gashito! 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 No, 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 ammete la cara de la mano! ¡Gashito! 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 He, andat kid... ¡Suscríbete al canal!